Música Vamos a llamar a todos ustedes, ¿me escuchan bien? Para que continuemos unidos en acciones positivas por uno y por todos, señores. Música El propósito detrás de nuestras acciones empresariales debe seguir siendo grave y motivador para nosotros y para nuestras comunidades. Música Quiero agradecer a todos mis compañeras y compañeros que han coqueado en mí, que han coqueado nuestro equipo de trabajo y que han dado la oportunidad de asumir la presidencia de esta confederación con un apoyo unánime, algo que no sucedía hace muchos años. Música Con orgullo, hoy ustedes quienes están aquí representan y representamos un relevo generacional de una nueva era de empresarios y empresarias innovadoras, creativos con sueños de mejorar el bienestar de millones de comunidades. Nuestros negocios han demostrado que cuando algo es lo suficientemente importante, lo hacemos, incluso si las probabilidades no están a nuestro favor. Música 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 Música